¡Suscríbete al canal! Con los más oscuros rincones de la galaxia, donde ni siquiera la luz del Astronomicon es capaz de llegar, descansan horrores sin nombre, capaz de aniquilar la vida tal y como la conocemos. Entre todas las operaciones que Warhammer 40.000 tiene guardado para nosotros, ninguna se compara al depredador estelar, el gran devorador destinado al consumir todo en su hambre voraz. Te presento... Los tiranidos. Los tiranidos. Porque son tiranos. Son posibilidades, son posiblemente la mayor amenaza que enfrenta la galaxia hasta nuestros días. Hablar de números con ellos es perder el tiempo. Son una horda incansable e inacabable. Una infinidad de garras y dientes que solo buscan una cosa y una cosa nada más. Deberar todo cuanto encuentren a lo largo y ancho de la galaxia. No era del universo. Y aquí está a salvo. Estas criaturas han vencido a los campeones más poderosos de cada facción en este universo y ahora, en el inicio de la cuarta... Miren, yo voy a hacer esto. El final de Warhammer va a ser que humanos, orcos, necrones, caos y eldar posiblemente se van a unir y van a formar una mega facción en contra de los demonios y en contra de los tiranidos. ¿Por qué derecho? Porque son los únicos dos con los que no se pueden entender, a menos de las facciones grandes. De las facciones más pequeñas, no tengo ni puta idea. Siempre llegan más. Cuando te resistas, ellos no pueden ser detenidos. Siempre encontrarán la manera de abrirse el camino hacia su presa. Ellos se adaptarán, engendrarán nuevos horrores, emplearán nuevos métodos para conseguir su objetivo hasta que eventualmente tu mundo y todo lo que habita en él sea devorado. Estoy seguro que habrán notado que últimamente en los foros se está hablando muchísimo más de los tiranidos. Todo esto se debe a que estamos en el momento culmen de la gran cuarta guerra tiránida, la cual enfrenta al poderoso imperio con la flota enjambre Leviatán en un conflicto que amenaza con extinguir nuestra mismísima especie. Nada más, casi nada más, imagínense. ...para hablar de los locos dinosaurios e insectos espaciales que él ahora. Así que te daré una breve introducción sobre todo lo que tiene que saber del gran devorador. Su origen es historia, las flotas enjambres, platillos favoritos, así que te harás una idea de por qué esto. Mire, para mí los tiranidos son una bioarma que una civilización fuera de la galaxia creó y se le fue de las manos. Así de simple. Es como la teoría de la plaga gris. Alguien crea un enjambre de nanobots que se salen de control y destruye todo el planeta. De simple. Ay, no. No. Es un épico juego de estrategia multiplataforma que lleva a los jugadores un nuevo nivel de emoción al juego. Grecia tiene el ejército más fuerte y valiente. Los espartanos, con un 5% de bonificación de salud para la infantería y un 5% para los ejércitos reunidos. Esta antigua civilización crea nuevas turbulencias al juego. El poder de canjear el código de promoción Grease Gold Rock por 20 llaves plateadas. El código suele estará disponible durante los últimos tres días. Ahora volvamos con el video. O sea, ya lo perdí. Seguro ya lo había mencionado antes, pero es... Ahora es que lo pienso. Miren, si escuchan algo raro, estoy tomando café. Así de simple. Ah, qué pelicula, eh. Pero al mismo tiempo, grandes diferencias genéticas que convierten a esta en la aglomeración de razas más grande jamás vista. Cada una especializada para acabar con cualquier tipo de resistencia que puede llegar a encontrarse en sus viajes. Viajes que se llevan a cabo en gigantescos grupos conocidos. O los humanos crean las naves y vehículos para que los tiránidos funcionen. Así sería. Como flotas enjambre. El tamaño de sistemas solares enteros. Tan vasta que suelen ser confundidas con nébulas a la distancia. Ah, verdad. Así, de cagado la vaina. Nada más. Nada más. Es porque no es de la galaxia. La respuesta es fácil. No lo hizo. Los tiránidos no provienen de nuestra galaxia. Sino de más allá del vacío cósmico que las separa. Siendo criaturas verdaderas y absolutamente alienígenas. Viajando más tiempo de lo que la mente humana puede procesar. Solo para llegar hacia nosotros. Si eso no deja en claro su dedicación y eficacia, a mí que me disparen. Pero, al mismo tiempo, al entrar en la batalla, despierto una pregunta. ¿Por qué nosotros? El universo es tan vasto que aún con sus números debería haber sido... Tengo una idea. Simplemente los tiranidos tienen miles de millones de años y ya se comieron el resto de la vida en el resto del universo. Y por eso nadie sale de la galaxia. Porque saben que los tiranidos están rondando por ahí en todas partes. XD. A ver, venga. A ver, venga. Por pura suerte. Por pura suerte. A la puta madre. Que nos entró en la Inquisición. A la puta madre. Lanzó un destello de tal magnitud que incluso los no psíquicos pudieron verlo. Iluminando por un segundo el vacío sideral. El destello solo duró un parpadeo. Pero fue tiempo más que suficiente para que los tiranidos lo detectaran. Comenzando el largo viaje hasta la Vía Láctea. Ay, casi nada. Pero, ¿cómo es posible haber atravesado las distancias entre galaxias sin perder todos sus recursos o haber muerto de hambre? La vida dentro de estas flotas y su organización es prácticamente la misma que podría encontrarse en muchas colmenas de insectos de nuestro mundo. A la verga. El organismo cumple una función importante. Cuando la nave detecta que está por recorrer una larga distancia sin alimentos, entra en un estado de estasis. Gracias a esto, incluso moviéndose lentamente por el universo, se asegura de conservar todos los recursos posibles para cuando encuentre una presa. Por lo que sí, están más que preparados para recorrer enloquecedoras distancias cósmicas sin hacer mucho por ello. De esa manera, lograron lo que antes... O sea, se ponen a dieta para viajar. La puta madre. ...muchos creían que era una hazaña imposible. Pero Leo, ¿en serio un destello fue suficiente? Bueno, si bien los tiranidos buscan consumir cada vez más y más biomateria para permanecer con vida, no es del todo su único objetivo. Pues una parte esencial de su naturaleza es el perfeccionamiento de su propia raza. Mejorar su habilidad de los depredadores. Para hacerlo, necesitan conseguir el mejor material genético posible. Los mejores ejemplares que puedan hallarse por todas las galaxias. Y una especie que sea capaz de generar un destello así, promete. Promete mucho. Y ¿sabes qué? Tenían razón. Pues la Vía Láctea resultó ser un tesoro genético. Lleno de todo tipo de maravillas, las cuales solo nos volvieron más y más fuertes. Tengo todo un video hablando sobre el uso principal que le dieron al ADN de cada facción importante por si quieres saber lo efectivos que son. Gracias a esto, el tiránido que enfrentaste ayer es mil veces más débil que el que enfrentarás hoy y este al mismo tiempo es solo un despojo de lo que será mañana. Este proceso se repetirá sin un fin claro hasta el infinito. Cada flota enjambre es una factoría genética móvil capaz de producir millones de organismos en minutos, siendo la llamada Reina Norna o Reina Tiránida quien se encarga de realizar las mejoras genéticas en cada camada. Cada flota tiene su propia reina y a pesar de su importancia, no son del todo vitales, pues pueden ser reemplazadas lentamente. Por muy vitales que sean, no son sus líderes. Solo otro eslabón más en la larga red que es la mente tiránida. Y es que ese es el punto. Desde el más grande hasta el más pequeño de los tiránidos, no son más que cascarones vacíos sin una verdadera voluntad que están dispuestos a hacer lo que sea sin el menor temor por la muerte o el más mínimo instinto de autopreservación. Todos son prescindibles. De allí que casi todas las defensas suelen ser sobrepasadas. Se los ha visto llenar fosas enteras con sus propios cuerpos para permitir el paso a tropas a zonas importantes. A la puta madre. Las hordas tiránidas actúan y se mueven como un solo organismo perfecto. O sea, es como la Unión Soviética, pero sin hambre. Así es. Bueno, sí, tienen hambre. Es como la Unión Soviética, pero biológica. ...coordinado. Cada uno de ellos tiene un objetivo y lo cumplirá al precio de su propia vida. Pero Leo, ¿cómo es posible que los tiránidos logren algo así? ¿Cómo logra una organización tal sin un líder o una cabecilla? Bueno, responder eso es algo más complicado, pues deberíamos entender el concepto de la mente enjambre. A la puta madre. Definir qué es la mente enjambre es una tarea que ni siquiera los mayores xenobiólogos del imperio han podido desentrañar del todo. Pero intentaré explicártelo de la forma más digerible posible. Un cerebro consciente. Que cada criatura tiránida, cada ser, es una célula en el cuerpo de un superorganismo. A la puta madre. Más, que ocupa varias galaxias de largo. ¿En qué película es esta? Todas células solo buscan un objetivo. Mantener al organismo con vida. Este megaorganismo es capaz de darle órdenes específicas a estas células para mejorar esta supervivencia. Por lo que cada acción, cada pensamiento, cada pequeña aparente señal de individualidad, no es más que las decisiones de una voluntad suprema que se manifiesta en cada uno de ellos gracias a lazos invisibles que los unen. Y no, no estoy hablando del lazo rojo de los animes. Estoy hablando de algo conocido como la conexión sináptica. La cual une psíquicamente a todos los tiranidos, permitiendo una manipulación instantánea. Con su ayuda, el megaorganismo es capaz de ver a través de los ojos de cada unidad. Y sobre todo, manejarlos en el campo de batalla. Pero, ¿cómo? ¿Cómo algo podría ser capaz de ver por una infinidad de ojos y manipular una inagotable cantidad de soldados en millares de campos de guerra por todo el universo al mismo tiempo? Bueno, la mente enjambre puede hacerlo, y sin muchos problemas, pues cada vez se expande más y más. Es esta mente la que guía a los tiranidos a seguir alimentándose, engendrando camadas enteras de biorrobios para cumplir tareas específicas, solo permitiéndoles vivir hasta conseguirlas. Pocas fueron las veces en las que un psíquico ha sido capaz de conectarse a la mente tiranida. Pensar algo así es buscar uno de los peores finales imaginables. Ah, la puta madre. En muchos casos, todos están de acuerdo en dos detalles. Número uno, esta cosa es tan antigua como poderosa. Muchos están de acuerdo en que llamarlo un dios sería quedarse corto. Los propios Zeddar vieron con frustración como si esta criatura lo quisiera, podría acabar con la mismísima Slanesh. Y número dos, solo tiene una cosa en mente y un deseo que saciar. El hambre, hambre eterna, solo busca comer. Solo quiere intentar saciarse y jamás lo logra. Yo a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana no voy a dar. ...por sus dimensiones. No son más que comida para esta cosa. Esta mente tiranida, por lo tanto, es el mejor general que ha conocido la creación. Pues aprendió de cada batalla, cada enfrentamiento, cada victoria y derrota hasta volverse infalible. Gracias al enlace sináptico, no necesita transmitir sus mensajes. Los escribe directamente en la mente de sus soldados, cambiando su plan de acción al instante en el campo de batalla. En caso de que sus órdenes no lleguen tan pronto como eso quisiera, crea las llamadas criaturas sinápticas. Tiranidos especiales que, mientras se mantengan en el campo de batalla, aumentan la conexión con la mente enjambre, permitiendo movilizar mejor sus ejércitos. La reina Norna, por cierto, es una de estas criaturas. Estos son básicamente los aspectos generales de los tiranidos. Una raza más allá de la galaxia que se alimenta de mundos enteros y que se organiza en supercolmenas conocidas como flotas enjambre. Aún así, no hemos hecho hincapié en el rasgo más peligroso de todos, incluso más allá de sus números o su coordinación sobrehumana. Hablamos, por supuesto, de su capacidad evolutiva. El gran devorador, como ya mencioné, no solo busca biomateria. También la recicla para posteriormente reutilizarla en forma de mejoras hacia sí mismo y la creación de nuevas unidades que le permitirá adaptarse a cualquier oponente o situación. Solo piensa, si un enemigo tiene una potencia de fuego superior a las otras, hordas tiránidas, pues la mente enjambre ordenará a la reina Norna crear nuevas unidades para contrarrestarlas o mejor aún, evolucionar a las actuales a versiones mucho más letales. Lo que funcionó con la primera ola no tendrá mucho efecto con la segunda camada. Camada que comienza su gestación horas después del primer contacto. Claramente los unidades no utilizan ningún tipo de tecnología. Su propia carne y sangre es todo lo que tienen a la mano y se las ingeriaron para aprovechar esto. Es aquí donde empezaron a crear a los llamados biomorfos. Ahora que lo pienso bien, si no tienen tecnología, ¿cómo carajo llevan naves del suelo al espacio? No son más que tipos de armas y modificaciones, entre comillas, que implanta la reina Norna a las nuevas unidades para enfrentárselos al mundo. Todas estas cosas están muy vivas, por cierto. Existen miles de biomorfos, desde espadas óseas que atraviesan todo tipo de defensas, fusiles hechos de materia orgánica que disparan de escarabajos carnívoros que consumen la piel de su objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas armas de pesadillas. Los primeros siempre se adaptan ante el enemigo que tiene delante. Serán más fuertes, más rápidos o más listos si la situación lo requiere. Y si quieres pelear contra ellos, digamos que vas a tener que dejar de lado un poco las estrategias convencionales. Existen dos estrategias que son razonablemente más efectivas que el resto para tratar con estos tipos. Número uno, la guerra a distancia. Dispara con toda la potencia de fuego, desde la mayor distancia posible, hasta diezmar a los suficientes. Si bien ellos poseen muchas armas a distancia, esto no cuenta con el alcance o la misma velocidad de disparo que las otras razas, por lo que suele ayudar mucho a obtener misiles balísticos continentales. Lo segundo es acabar con las criaturas sinápticas. Al conseguirlo, la colección con la mente enjambre se cortará y será mucho más fácil tratar con los tiranidos restantes. Si bien estas criaturas suelen estar fuertemente protegidas, aún así es posible derribarlas. Aunque debo decirte que esto no es una respuesta definitiva, ya que al morir la mente enjambre comenzará la gestación de una nueva criatura sináptica. Siendo esto, algo que podría ganarte solo un par de días, o en el peor de los casos, solo horas. Algo casi nada. Entre estas cosas, por lo general, no suele salir nada bien. El combate cuerpo a cuerpo es casi siempre una sentencia de muerte, pues sus garras son tan filosas que pueden atravesar blindaje pesado con facilidad. Aunque sí, el imperio insiste en esta estrategia, por lo menos insistía con ella hasta el regreso del primarca, debido a cuestiones de honor y todo el tema. Honor no es algo que deba preocuparte al enfrentarte a los tiránidos, pues estos desconocen incluso el concepto del mismo. Esta osadía ha traído varias de las catástrofes militares más grandes de la historia imperial, y es que, ¿de qué manera puedes tener oportunidad contra el fin mismo de la galaxia? ¿Puedes luchar contra un enemigo que es prácticamente infinito? ¿Uno que nunca se detiene? ¿Uno que siempre avanza? Claro, porque en combate cuerpo a cuerpo, ¿qué sentido tiene? O sea, puedes derrotar varios miles, después te cansas, o te mueves de cansancio y te comes, punto. O sea, no tiene sentido. ...hacia su último objetivo. ¿Por qué? Todo esto, tú ya tendrás una idea breve y general de exactamente qué son los tiránidos, pero existe un interrogante a su alrededor que incluso en nuestros días sigue siendo un absoluto misterio. ¿Quién más? Yo saber por qué. Ese algo es su origen, pues este se encuentra sumido en misterio. ¿De dónde viene? ¿Cómo evolucionaron hasta llegar a ese punto? ¿Son algo natural o artificial? ¿Cuántas galaxias ya han devorado? Lo que sí me deja loco es eso de que alguien una vez dijo que los tiránidos realmente llegaron a la galaxia porque están huyendo de otro enemigo. ¿Qué quiere? Es que los tiránidos han estado presentes en nuestra galaxia desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Haciendo ocultos, haciendo ataques a una escala diminuta, asimilando simples formas de vida. Pero no sería hasta el año 745 del milenio 41 en que ocurriría el evento conocido como el primer contacto. Para ese momento estaba ocurriendo un fenómeno extremadamente raro en la franja este del imperio. Varios mundos que antaño estaban repletos de vida, ahora se encontraban en ruina. Una desolación absoluta. Nadie sabía cómo demonios había pasado esto. El inquisidor Critman sería el único en el imperio que se atrevería a investigar exactamente qué estaba sucediendo. Critman temía que estaba viendo los efectos de una raza alienígena absurdamente poderosa. Y por desgracia, este temor fue confirmado. Rogaba al emperador que simplemente el administratum haya metido la pata y que estos mundos siempre hayan sido planetas muertos. Pero esto no era así. Y en el mapa estelar se marcaba un claro camino. Camino que lo llevaba al mundo de Tyran Primos. Donde vi un hallazgo que haría estremecer a toda la galaxia. Este mundo había sufrido el mismo destino que los otros, convertido en otra ruina desolada más. Pero ahí el inquisidor encontraría algo curioso. Una base de datos que al descifrar, le contaría la terrible verdad de todo lo que había sucedido. Tyran era un parte importante para el imperio. Vigilando los bordes del mismo. Liderado por el mago Barnak, este mundo tenía como misión detener toda amenaza alienígena que intentase atravesar a los reinos del hombre. Y no pudo, pero... Sería víctima de un evento que sería recordado por toda la eternidad como una de las más grandes masacres imperiales. La frota en Hamle Behemoth, la primera en jamás serregistrada, atacaría sin piedad a este mundo. Tyran se encontraba protegido por un sistema de defensa orbital extremadamente avanzado, con millones de soldados del Astra Militarum, un escuadrón de marines de puños imperiales, regimientos de Esquitari, incluso titanes del Mechanicus. Todo esto dentro de una fortaleza creada por los propios Astartes y el Mechanicus unido. Capaz de contraestar casi cualquier asedio. Y no sirve como un coño. Pero esto resultó prácticamente inútil ante las hordas Tyranidas, quienes devoraron todo a su paso sin dejar un solo sobreviviente. Sabiendo el destino que se le esperaba, el mago Barnak creó una base de datos en donde contaba su experiencia y la gran amenaza que deparaba al imperio. Por gracia del dios Máquina, su advertencia fue encontrada a tiempo. Cuando el Inquisidor descubrió la verdad, fue corriendo a informarle cuanto antes al imperio. La bloque enjambre Begemoth se dirigía a los reinos de ultramar. Y el señor del capítulo de los ultramarines, Malneus Calgar, solicitaba la presencia del Inquisidor. La primera guerra tiránida estaba a punto de comenzar. De aquí en adelante, ocurrirían todos los eventos que seguramente habrías escuchado con se miente a los tiránidos. En otras palabras, las guerras tiránidas que se han desarrollado más el plus de alguna que otra invasión por ahí alrededor de la galaxia. Cada vez que estos tipos desean mostrar su cabeza, es para un evento apocalíptico que voltea a... Por cierto, el problema con los tiránidos es que, verga, una vez que se coman todo el universo, ¿qué pasará? Serán por siempre las reglas del juego, pero el ataque a Tyra sería un golpe devastador. Debido también a las leyes imperiales, el nombre que se le daría a esta raza sería del primer planeta con el que entró en contacto. De allí, que desde ese momento fueron conocidos como los tiránidos. Pero el horror no terminó allí. A medida que los magos y logees comenzaban a investigar más y más de esta extraña nueva forma de vida, descubrían que ésta había estado rondando a la humanidad mucho tiempo más de lo que habían siquiera soñado. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero saber. No cientos, sino miles de años. Posiblemente más antiguo que el propio imperio. De hecho, se cree que especies como los diablos de Katachang o los craques de Fenrir son descendientes de espécimes primitivos de tiránidos. ¿Qué verga? No es tan raro como parece si te pones a pensarlo. Algunos incluso levantaron la teoría de que una pequeña avanzadilla había llegado a Terra durante los primeros días de la civilización, lo que significa que ya tenían en su poder ADN humano. Luego de la primera guerra tiránida, la humanidad pensó que lo único que debía hacer ¿Pero entonces qué pasó? Si ya habían tenido ADN humano y yo había entrado en la Tierra, entonces no sé, no le hubo sentido. Era reforzar incluso más las fronteras y de aquella manera podrían detener lo poco que quedaba de Behemoth. Pero luego apareció otra flota tiránida más y luego otra y luego otra y luego otra y cuando creían que solo debían crear un círculo de acero impenetrable la última flota registrada ingresó no por el norte, sur, este u oeste sino debajo de la galaxia. Sino por debajo de la galaxia. Así como suena como si hubiesen emergido por debajo de nuestros pies. Las flotas dirían hola al trasfondo e iniciarían un... Ahora que lo pienso bien, si la humanidad se hubiera quedado con los soldados de hierro leales que todavía quedaron, ¿cómo le iría contra los tiránidos? Una historia de invasión sin fin. Ah, y hablando de invasiones, de seguro te preguntarás cómo le hacen estas monstruosidades para ser tan efectivos en sus ataques. Bueno, déjame explicarte cómo funcionan las invasiones tiránidas, una de las peores cosas que te pueden pasar en este universo es que una flota enjambre se pose en tu mundo y decida que le das un almuerzo contigo. Ni siquiera una invasión demoníaca es tan letal como esto. Es decir, tal vez los demonios te manoseen un poco y vuelvan tu cráneo por tabasos, pero las probabilidades de sobrevivir son mucho más altas, lo creas o no, pues cuando los tiránidos llegan no dejan absolutamente nada. Cuando digo nada nada es nada. Nada biológico. Cero vida. Nada permanece en pie. Los tiránidos tienen múltiples formas de invadir un mundo o por lo menos ir preparándose para facilitar una invasión. ¿Cómo cuál es? La fauna local para tener todos los datos necesarios sobre el mundo que se enfrentan y lleguen hasta por supuesto los grupos de Steeler a los cuales dediqué todo un video y recomiendo mucho el video. Sí, ya lo vimos. Bastante interesante. Muy bueno el video. Cuando detectan un mundo que sea de su interés ya sea que haya sido previamente preparado para su consumo o no la flota enjambre gesta una criatura conocida como el narval. Este es un ser de enormes proporciones capaz de sobrevivir al vacío del espacio y es quizás uno de los tiránidos más importantes que existen. Si bien las bionaves son capaces de entrar en estasis al recorrer largas distancias esto solo aplica a moverse entre galaxias o por sistemas solares desprovistos de recursos pero cuando necesitan moverse rápido a distancias relativamente cortas ya véase sistemas solares vecinos recurren a los narvales lo que hace esta criatura es utilizar las agujas de monofilamento por todo su cuerpo que les permiten detectar las señales gravimétricas y usando este método es capaz de detectar un sistema poblado a una distancia tan vasta que ridículo luego de una forma que el imperio simplemente desconoce es capaz de utilizar la gravedad de este sistema para crear un corredor de espacio comprimido permitiéndole a la flota viajar entre sistemas de una manera más rápida que la velocidad de la luz y esto no es solo más confiable que moverse por la diformidad sino que trae consigo muchísimas ventajas para los tirálidos la alteración gravitacional en el sector objetivo causa que los mundos dentro de él comiencen a generar una gran actividad sísmica no hablo de pequeños terremotos por aquí por allá sino de verdaderos cataclismos e incluso se han registrado erupciones solares que dejan las defensas inutilizables pasando que los tirálidos siempre llegan a un mundo sumido en el caos y esto es solo su llegada pero claro no es todo verás la conexión sináptica que comparte la mente enjambre es en menor grado una habilidad psíquica normalmente es tan frágil que realmente no causaría ningún problema pero tomando en cuenta las monstruosas cantidades de tiránidos que existen son una verdadera tormenta de poder psíquico los eruditos imperiales creen que esta constante e interminable conexión sináptica genera la llamada sombra en la diformidad esta es una caótica y dantesca actividad psíquica que es capaz de cubrir mundos enteros sea cual sea su origen sus efectos se sienten inmediatamente ni bien los tiráidos llegan al mundo o sea tremenda fumada se echaron para hacer los workshop tantes no psíquicos sufrirán de un terror sobrenatural incomprensible además de terribles pesadillas los psíquicos de mayor rango verán incapaz de utilizar sus habilidades además de que sufrirán de constantes dolores de cabeza los psíquicos menores se volverán locos o se morirán por si fuera poco alterará el flujo de la diformidad en ese mundo o sector lo que significa junto al malestar de los psíquicos que quedan bloqueados los viajes disformes y las llamadas de auxilio del coro astropático no podrán escapar ni pedir refuerzos todos los términos están atrapados con ellos pero que el caos no solo se manifiesta física también psíquicamente esto es algo así como una especie de cortafuegos que bloquea todo tipo de comunicaciones astropáticas en un área cercana al punto de que mundos o sistemas enteros pueden permanecer completamente incomunicados mientras son invadidos y el resto de planetas ni siquiera está al tanto de lo que sucede lo cual le da una completa libertad a los tiránidos actuando con total libertad sin miedo a que lleguen refuerzos una vez las que se aseguran su objetivo finalmente desplegarán la primera fase conocida como la invasión durante esta comenzará a producirse las llamadas esporas miséticas cápsulas ambientes que son lanzadas desde baja órbita esta no solo es capaz de esquivar fuego de artillería y priorizar zonas de impacto también contienen en su interior toda una camada de recién gestados tiránidos los cuales se restarán fuera del cadáver del espora ni bien muera por el impacto reagrupándose y comenzando la cacería pero por supuesto que eso no es todo las esporas miséticas también cargan consigo un microbio tiránido el cual será liberado en el medio ambiente irónicamente estos microbios son la parte más peligrosa de la invasión pues su objetivo no es solo infectar a la fauna local si es que no lo habían hecho ya explicaré para qué luego sino también para comenzar el proceso de disolver los recursos del planeta desmontando y reorganizando todo para un mejor consumo por parte de la nave cuando las primeras oleadas logren asegurar una buena porción del mundo y gran parte del mismo fuese desmontado por los microbios tiránidos comenzará la segunda fase en la siguiente camada se enviarán algunas de las tantas variantes tiránidas que sean capaces de excavar bajo tierra estos asegurarán de liberar una variante especial del microbio capaz de consumir los recursos dentro del propio mundo tanto la fauna como los minerales que se puede encontrar al mismo tiempo que se planta un espor especial que comenzará un rápido o sea los tiránidos te cagan el planeta ecológicamente por todos lados por falta que echen petróleo al mar crecimiento si ese planeta había sido anteriormente infectado por cultos y en stiller o la fauna ya había sido comprometida entonces estos abandonarán su escondite y se unirán a la batalla para asegurar la victoria de sus amos de repente regimientos enteros se pondrán contra sus antiguos aliados altos mandos sabotarán las estrategias de defensa o animales salvajes de inmenso poder sobrepasarán a los defensores o en el peor de los casos las pocas líneas de comunicaciones quedarán cortadas dejando a todo el mundo ciego sordo y mudo ante el horror de las estrellas una vez la invasión ha terminado y todos los defensores yacen muertos las naves liberan miles de millones de millones de criaturas conocidas como reapers esta forma de vida tiranida recorre el planeta de arriba abajo devorando todo lo que encuentre a su paso a este punto el microbio ya habrá facilitado el consumo de los cielos los océanos la atmósfera los minerales las plantas y los cuerpos de los defensores claro los reapers también devorarán a los tiranidos caídos mientras tanto la espora plantada en la segunda oleada recuerdas crecerá rápidamente hasta convertirse en la llamada torre capilar estas titánicas construcciones crecerán hasta atravesar la propia atmósfera y entrar en contacto con la bionave principal una vez que se consiguiera la conexión alrededor de las torres capilares comenzará a formarse un lago de ácido los reaper completamente hinchados y al borde de la muerte por todo lo que han comido saltarán a estos ríos de ácido para ser consumidos permitiendo que fluya la biomasa ahora entiendo en caso de que algo sea dejado atrás la torre capilar comenzará un proceso de succión acabando con la poca vida o utilidad que pudo haber tenido este mundo empujará todo lo consumido hacia la bionave la cual por último devorará también las torres capilares o sea esta mamá es un ascensor espacial orgánico la puta madre capilares todos los tiranidos que sobrevivieron al ataque saltarán a las piscinas para ser consumidos igualmente así se marcharán dejando atrás solo una roca muerta buscando una nueva presa que devorar para ellos no existen bajas pues si ganan recuperan todo lo perdido más nueva y preciada biomateria claro que existe forma de detenerlo principalmente creando una zona de muerte alrededor del territorio tomado mientras más pequeño sea el terreno mucho mejor todo esto le dará a la flota si es que tienes una a la mano la oportunidad de destruir la flota tiránida si consigues acabar con la nave principal la conexión sináptica será cortada el tiempo suficiente para exterminar a los tiranios en tierra permitiéndote sobrevivir pero claro la mente enjambre se preparó para esto verás el microbio tiránido como te dije infecta la fauna local este es un ser perfecto siendo casi imposible detectarlo esto causará que la víctima no sienta realmente ningún tipo de cambio o sea como un zombie consciente o algo así permaneciendo dormida el tiempo necesario hasta que despierta con una orden de la mente enjambre serlo todos los animales infectados tendrán como crías híbridos tiránidos los cuales obedecerán las órdenes de la mente enjambre uno no gana contra estos tipos solo sobrevive el mayor tiempo posible esta amenaza es tan grande que varias facciones han tenido que trabajar unidas para tener una oportunidad contra estos tipos casi nada pues los tiránidos no afectan a un solo objetivo sino absolutamente toda la galaxia incluso el caos que al principio pensaba que era completamente inmune a estas criaturas se han dado cuenta que también han evolucionado para cazarlos creando flotas enteras que solo buscan destruir a todas las criaturas disformes por lo que la amenaza real la cuarta guerra tiránida se está desarrollando actualmente y con la caída del planeta Ogram nuestros mayores miedos se han confirmado el gran devorador no se va a detener la flota leviatán sigue avanzando como una tormenta imparable y pese a la resistencia del imperio ni siquiera esto ha sido suficiente para tener la más mínima oportunidad pero esta vez no planean consumir solo un par de mundos ahora han abrazado todo a una estrategia su próximo objetivo no es otro que la mismísima tierra la casa de la humanidad están logrando acercarse casi nada no falta mucho casi nada hasta que logren acercarse al sistema solar y desencadenen lo que tal vez será una de las más grandes batallas que ha conocido Warhammer una batalla final por la supervivencia el gran devorador abrirá sus fauces y consumirá una galaxia entera yo creo que Gilliman debería ordenar el mecánico fabricar otra vez los hombres de hierro sonará muy polémica y todo y eso que solo queda un hombre de hierro disponible tal vez este de esos secretos sea así condenar otro ejército imparable e invencible aunque son solo mamadas mías y el grito de horrores sin nombre resonando en el vacío final así que ahora es un buen momento para rezar a tus dioses y decir tus palabras finales el gran devorador viene por todos y nada ni nadie va a salvarse bueno amigos se fue un video intenso sobre los tiranidos y uff que locura que locura bueno amigos nos vemos espero que les guste la video reacción y nos vemos ya dije eso xd